Esto que vas a escuchar es esta guitarra conectada a un Fender Princeton y de ahí a un gabinete 2x12 microfoneado con un Shure 57 es decir, grabado como se suelen grabar las guitarras y ahora es esto mismo, la misma guitarra, el mismo amplificador pero sin nada de aire vibrando, sin generar sonido y eso es usando una nueva tecnología que le llaman impulso-respuesta IRs, Impulse Response Lo que se hace entonces es conectar el amplificador a una carga resistiva que hace que el amplificador sienta que está conectado un parlante y en la computadora a través de software se simula el efecto del parlante, del gabinete e incluso del micrófono Es, creo yo, una manera interesante de grabar guitarras hoy en día con las ventajas de estar usando un glorioso amplificador valvular puesto a buen volumen pero sin ninguna de las desventajas podés grabar un Marshall puesto en 10 a las 4 de la mañana Está bueno Buenas, acá Pedro Velora La manera habitual de grabar guitarras eléctricas, una de muchas claro es la guitarra conectada a un cabezal y el cabezal conectado con un largo cable a un parlante puesto en otra habitación que es lo que suelen llamar un ISO ISO como de isolado, como isolation un lugar aislado acústicamente Lo que eso tiene de ventaja es que uno puede tocar tranquilo escuchando el resto de la banda grabado previamente desde parlantes uno puede estar en el control donde está la mezcladora y demás y todo el sonido está ocurriendo en otra habitación Entonces, claro, el amplificador puede estar puesto fuerte como si uno estuviera en un escenario o más aún incluso Esta tecnología de impulsos y respuestas es una buena alternativa hoy en día Vos usas tu cabezal con el cual has hecho cientos o miles de conciertos y que lo conoces realmente muy bien pero en vez de conectarlo a un parlante lo conectas a una carga resistiva una cajita mágica que hace que el amplificador vea exactamente lo mismo que si estuviera conectado a un parlante Entonces uno puede grabar lo que sale de esta carga resistiva y en la computadora usar software para simular la última parte del proceso que es la que realmente nos mete en problemas Vamos a hacer una verdadera experiencia de laboratorio viendo cómo funciona esto y antes de eso, si pudieras darle me gusta al video si pudieras suscribirte al canal, clickeando la campanita quizás compartir con otras personas y dejarme tu mensaje realmente te lo agradezco un montón Pues bien, aquí estamos con el Studio One que es el programa que uso para grabar y lo primero es grabar en el looper una pista de referencia De esa manera el looper va a alimentar al amplificador cuando el amplificador esté conectado al parlante y después exactamente eso mismo es lo que vamos a probar con los IRs Por lo tanto, lo que toco es exactamente lo mismo como para quitar una variable de encima Así que, ¡grabemos esto! Por las dudas aclaro que el Fender Princeton Reverb, que es del 73 más o menos que estoy usando está puesto muy bajito, básicamente al mismo volumen que estoy hablando Está en... más o menos 2 y medio, menos de 3 Así que esta va a ser una prueba de sonidos limpios para yaceros románticos que nos gusta tocar con un sonido lo más puro posible Ya teniendo grabada la pista en el looper, voy a reproducir desde el looper y grabar en el programa como para tener grabado desde el micrófono como suena el equipo Así que le doy rec y me quedo callado porque si no el micrófono va a tomar también la voz Esto lo voy a normalizar como para que el pico esté en 0 dB y después sea una comparación justa con lo que grabe con los IRs Buenísimo Así que escuchemos esto Ahora está sonando 100% desde la compu Ya el ampli no está sonando de aire Y tenemos por supuesto un poquito de zumbido Vamos a hacerle un favor al equipo para no hacerlo quedar mal Vamos a ponerle un X noise Generalmente uso el Z noise pero es un poco más lento Así que para esto el X está bueno y la verdad es casi igual y no afecta en nada al audio Es un milagro Ya teniendo esto, cuestión de desconectar el amplificador del gabinete y ponerlo en el loadbox para usar los IR y demás Así que denme un ratito y ahí estoy Bueno, ya está el ampli conectado al loadbox Así que voy a abrir acá el panel de la WAD Está conectado acá en la primera entrada Así que si reproduzco ahí debería sonar Buenísimo Buenísimo Ahí lo que probé es que esté llegando a la loadbox Es decir que lo que voy a estar grabando es puro lo que sale del equipo Que no estamos acostumbrados a escuchar realmente lo que suena desde el ampli sin la influencia de un parlante Es bastante feo de hecho lo que suena Así que pongo a grabar la segunda pista Y reproduzco desde el looper Voy a, primero a normalizar también la que grabé recién Así están más o menos iguales Y ahora lo que es súper importante Es que estén sincronizadas para poder hacer una B directo Así que vamos a hacerlo Ahí están bastante parejas las dos Escuchemos primero que es lo que suena directo desde el amplificador Esto es muy extraño y no solemos escuchar lo que realmente sale del amplificador Sin haber un parlante, sin haber un gabinete, sin haber aire y sin haber micrófonos Pero lo que suena es esto Un espanto absoluto La cantidad de FIS, de agudos desagradables que realmente genera la válvula Es extraño No hay ningún problema porque para algo está el parlante Pero es fundamental simularlo Sin eso esto es insoportable Así que hagamos un loop de esta partecita por ejemplo Entonces Realmente feo Pero ahora entra la cuestión de los IRs Que es simular lo que sería el muestreo Por decirlo de alguna manera De un verdadero parlante De un verdadero gabinete Aire y micrófono Así que bueno Lo enciendo Y acá lo que tengo es una 2x12 Simulada Con un micrófono de condensador Vamos a alejarlo un poquito Y sacarlo del centro Ahí puede estar bueno Entonces esto es sin Y esto es con Uno puede volver a respirar Y también por supuesto Puedo simular otras cajas Hay una que me gusta mucho Que es esta Una 4x12 Con los gloriosos greenbacks Pero está súper pasada de graves A ver con un 57 Ahí estamos un poco mejor Y vamos a comparar ahora sí El momento de la verdad Cómo suena esto Comparado con el gabinete de verdad Por supuesto no es que va a sonar igual Porque no es que tenemos un muestreo De este gabinete en particular Lo que quiero en realidad ver Es si suena orgánico Si suena natural Si para el oído Sería posible escuchar esto Como realmente un audio Tomado genuinamente Así que Eso fue la realidad Y ahora la simulación del parlante Lo verdadero Lo simulado No está tan mal Por supuesto No es que tiene que sonar igual No es lo que estamos buscando Para eso habría que buscar el IR perfecto Y ver cómo poner el micrófono Y demás Pero para hacer que no haya aire vibrando Esto es el amplificador Conectado a una cajita mágica Y de esa cajita mágica Software Simulando el parlante No está tan mal Y bueno Podríamos divertirnos un largo rato Con todo lo que está acá De cuál IR usamos Cómo lo configuramos Qué micrófono Realmente se pueden lograr Lindos resultados Ya habiendo visto todo este proceso Viste que tiene sus cuestiones Necesitas un amplio valvular Funcionando perfecto Necesitas el loadbox Necesitas monitorear eso Por software sin latencia Y necesitas meterte en ese hueco De conejo de los IRs Es bastante complejo Buscar el IR Que realmente suena Como uno quiere Y a veces uno se obsesiona Con los detalles Y ocurre esa temida Parálisis por análisis Pero al mismo tiempo Uno puede usar este ampli En su propia casa Sin generar ningún tipo de ruido Así que esta tecnología De los impulsos y respuestas Es muy interesante Pero realmente creo que estamos En un momento Donde necesitamos repensar El paradigma De cómo es el sonido De guitarra eléctrica En el estudio de grabación Y ni que hablar en vivo Léase Siento que hay un Kemper En mi futuro Espero esto te haya resultado interesante Gracias Y nos vemos En el próximo video Un abrazo ¡Gracias!